Deja el celular Estamos frente al mar Hay cheves heladas La noche estrellada Pa' qué quieres más Te veo espectacular Tú y yo no hay nadie más Tu cara bronceada dormida En la playa se dio natural Y es que cuando amanezco contigo Abrazados juntando el ombligo Me pellizco pa' ver si al final desperté O aún sigo dormido Desde barca hasta puerto escondido Algo así como un sexto sentido La intuición aparece y decide por mí Cuando estoy confundido Lo que tú provocaste Más que química es arte 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 Más que química es arte